Hola, soy Maripili Peralta, Vicepresidenta de Experiencia Colaborador. En Banco Santa Cruz, nuestro principal valor es nuestra gente. Por eso, hemos desarrollado un centro de excelencia, el cual busca potenciar las capacidades de todo nuestro personal. En él, hemos desarrollado diferentes escuelas. Entre ellas, la escuela de liderazgo, en la cual buscamos fomentar ese sello de liderazgo que nos caracteriza. Hemos diseñado nuestra escuela de excelencia comercial, la cual busca seguir desarrollando las capacidades de toda nuestra fuerza comercial para que sigan siendo los verdaderos aliados de nuestros clientes. Por último y no menos importante, también hemos desarrollado nuestra escuela de servicios. En ella, buscamos seguir traspasando entre todos nuestros colaboradores esa cultura de servicios que nos ha caracterizado de ser cercanos, abiertos y simples, lo cual nos permitirá seguir viendo el futuro juntos.